Hola, mi nombre es Silvana Barca, soy encargada de Educación Ambiental de la Ilustre Municipalidad de San Vicente y hoy estamos acá fuera del CEFAM para mostrar el primer punto limpio de reciclaje instalado en la comuna, abierto al público. El segundo va a ser instalado en el centro de la ciudad y ambos están abiertos a toda la comunidad para que puedan hacer reciclaje de aceite comestible. Estos deben ser depositados en botellas bien tapadas y depositados en estos contenedores para que la empresa recicladora pueda retirarlos y convertirlos en biocombustible. Las instrucciones de cómo realizar el reciclaje de aceite están afuera de cada contenedor, descritas con imágenes bien ilustrativas. Bueno, queremos hacerlos parte de esta campaña de reciclaje para que San Vicente pueda ser más amigable con el medioambiente.